Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este maravilloso encuentro. Mi nombre es Edison Arboleda y hago parte del componente administrativo y financiero de la línea de acción de acompañamiento a copropiedades del ISBIMED. Nos alegramos de contar con la participación de todos ustedes. Para los que no pudieron ingresar, el Instituto habilitó en su cuenta de Facebook Live la transmisión de esta conferencia en tiempo real. Antes de continuar con nuestro encuentro, les voy a contar qué es el ISBIMED. El ISBIMED es el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Es un organismo encargado de gerenciar la vivienda e interés social en el municipio de Medellín, conduciendo a la solución de necesidades habitacionales, especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad, involucrando a los diferentes actores públicos, privados y comunitarios en la gestión y ejecución de proyectos de construcción de vivienda nueva, titulación y legalización. Mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entorno, reasentamiento, acompañamiento social, gestión inmobiliaria y demás actuaciones integrales de vivienda y hábitat en el contexto urbano y rural, municipal y regional. A continuación, les daré una breve explicación del significado de un webinar. Un webinar es un video seminario o videoconferencia online que se realiza a través de un software y que permite dar una charla o clase a través de internet. Seguido a esto, les daré unas recomendaciones generales a tener en cuenta para lograr un buen desarrollo de la actividad. Al entrar, habilita el audio en tu dispositivo y mantén tu micrófono y cámara apagada. Eso lo vamos a encontrar al inferior de las pantallas. Si tienes preguntas o comentarios, escribe en el chat para que sean respondidas al finalizar de la charla. Si estás conectado desde tu celular y deseas escribir en el chat, debes dirigirte al ícono de tres puntos y darle clic en la opción que dice chat. Perfecto. Luego de estas recomendaciones, los invito a que veamos este video que nos enseña un poco acerca de la vida en propiedad horizontal para que continuemos con el tema que nos reúne el día de hoy. ¿Qué es la propiedad horizontal? Es el tipo de vivienda en conjuntos de casas o apartamentos donde tú y yo vamos a vivir y donde hoy vive más del 65% de las familias de la ciudad. Ten en cuenta que en este tipo de conjuntos existen dos tipos de propiedad. Primero, la propiedad exclusiva, o sea, tu casa o apartamento. Y segundo, la propiedad colectiva o copropiedad, que son básicamente las zonas comunes de los conjuntos que son de todos y para todos. Hablemos primero de la propiedad exclusiva. Recuerda, tú tienes la soberanía sobre tu vivienda, pero eso no significa que puedas hacer lo que quieras en ella. No se puede poner, por ejemplo, una discoteca o un taller de mecánica. Se debe respetar la tranquilidad de los vecinos o copropietarios. Esto es conocido como la función social y ecológica de la propiedad. Recordemos que estas viviendas tienen una función social para el propietario y los demás habitantes del conjunto y una función ecológica y de cuidado para con el entorno donde se construye, bosques, ríos, etc. Es por eso que al vivir en este tipo de viviendas se tienen derechos y deberes especiales que se destacan en la Ley 675 de 2001, Régimen de Propiedad Horizontal. Todos los propietarios, de acuerdo a esta ley, tienen unas obligaciones básicas, como el uso que le deben dar a sus viviendas de acuerdo con su naturaleza y destinación. Por ejemplo. Número 1. Recuerda, no puedes usar tu vivienda para lo que no es. Si su naturaleza es residencial y su destinación es para que viva una familia como la tuya o la mía, esa vivienda debe ser exclusivamente para eso. Número 2. No debes ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad o solidez del edificio o conjunto residencial. No se pueden cambiar columnas o estructuras ni modificar las fachadas. Es importante ejecutar de inmediato las reparaciones en los bienes privados y redes de servicios públicos, sobre todo cuando los daños puedan ocasionar perjuicios a los bienes comunes o a los bienes de los vecinos. Porque, si esto pasa, deberemos responder por ese daño que le hemos hecho a nuestro vecino. Número 3. No producir ruidos o actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios o que afecten la salud pública. No se puede poner música a un alto volumen, hacer ruidos fuertes en horas de la noche o arrojar objetos que bloqueen las tuberías y que puedan generar atascos que posteriormente generarán malos olores y problemas de salud pública. Hablemos ahora de la propiedad colectiva o copropiedad. Los pasillos, las zonas verdes, el área de parqueo, los corredores para subir o llegar a los apartamentos y el suelo donde está construido todo el conjunto residencial es propiedad de todos. O sea, una propiedad colectiva. Desde el principio, debemos ponernos de acuerdo en algunos temas de importancia para cuidar esa propiedad colectiva. Por ejemplo, la vigilancia del conjunto, cómo vamos a manejar los residuos del conjunto y dónde se van a colocar. Si tú o tu vecino, por ejemplo, tienen una mascota, cuáles van a ser las normas para el manejo de los residuos de esas mascotas, los servicios del conjunto, las luces de los corredores y las zonas comunes, entre otros. Nosotros recordemos que pasar de vivir en una finca o en una casa de un barrio a un conjunto residencial de viviendas que estén bajo el régimen de propiedad horizontal es llegar a una realidad diferente. Los vecinos estaremos muy cerca los unos de los otros y todos los días tenemos que estar compartiendo e interactuando. Ser buenos vecinos, solidarios, preocuparnos todos por el bienestar de los niños, de los ancianos y de los discapacitados hace que exista una solidaridad colectiva. Comenzar por cosas sencillas como ser amables entre nosotros y saludarnos es indispensable para vivir bien en nuestra comunidad. En resumen, debemos crear entre todos una serie de normas básicas que nos ayuden a vivir mejor. Estas responsabilidades, por supuesto, deben ser asumidas por todos. Es una especie de autogobierno y autocuidado de nuestro patrimonio. Para ello, debemos crear una asamblea general de copropietarios. La asamblea es el máximo organismo de gobierno de la propiedad horizontal. Allí nos reuniremos todos los copropietarios por lo menos una vez al año y nombraremos un consejo de administración integrado por nosotros mismos para vigilar y acompañar al administrador. Bueno, ahora que hemos visto este video, los invito a reflexionar cómo queremos que se vea nuestro hogar, nuestro entorno, nuestra copropiedad y cuál debe ser nuestro compromiso y aporte para lograrlo. A continuación, les presentaré a la compañera Lina Castro, abogada de NISBIMED, que desarrollará el webinar conozcamos juntos la importancia del pago de las cuotas de administración. Gracias, Edi. Buena tarde para todos. Como lo indicó mi compañero Edison, mi nombre es Lina Castro y pertenezco al componente jurídico de la línea de acción de acompañamiento social a copropiedades. En la tarde de hoy me complace hablarles acerca de la importancia del pago de las cuotas de administración. Entonces, les sugiero a los participantes tener una buena disposición y concentración, esto con el fin de que la información brindada sea asimilada más fácilmente y que de esta manera les sirva como herramienta en las copropiedades. Les voy a compartir un breve contexto sobre la pandemia generada por el COVID-19 y su afectación en las copropiedades. Como producto de la declaración de emergencia sanitaria, social y económica derivada del virus denominado COVID-19, la vida en propiedad horizontal, al igual que en todos los aspectos de la sociedad, se vio en la necesidad como de seguir unas medidas básicas preventivas con el objetivo de evitar el contagio del virus y pues como consecuencia la propagación del mismo. Para dar desarrollo al tema objeto del encuentro, les planteo estas preguntas y a partir de ellas los invito a que reflexionen sobre la importancia del pago de las cuotas de administración. La primera que les quiero plantear es por qué debo seguir pagando la cuota de administración. Tal y como lo establece la ley 675 del 2001 y el reglamento de propiedad horizontal, la cuota de administración es un pago o contribución obligatoria que se hace a una copropiedad a la cual se pertenece, generalmente denominadas estas expensas comunes necesarias. Es de recordar que el pago de estas es importante para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes. Pues sin dejar de lado que una de las obligaciones que tienen los administradores en el ejercicio de sus funciones es el recaudo efectivo de las cuotas de administración. Recuerden que esta obligación está consagrada en la ley 675 del 2001 en su artículo 51, numeral octavo. Bueno, a continuación entonces les daré algunas razones del por qué debo seguir pagando las cuotas de administración. La primera de ellas es porque así lo establece la ley 675 del 2001 en su artículo 29, donde indica que los propietarios están obligados a realizar el pago de las expensas necesarias causadas por la administración y pues por la prestación de los servicios comunes esenciales. ¿Para qué? Para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Es importante también aclarar que para efecto de las cuotas de administración existe solidaridad en su pago. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir esto? Pues que en caso de no hacerse efectivo el pago por parte del propietario se podría cobrar las cuotas de administración al arrendatario del bien inmueble o de la vivienda. Igualmente existe solidaridad en el pago entre el propietario anterior y el nuevo propietario, pues del respectivo bien inmueble. ¿Y esto respecto a qué? Respecto a las expensas comunes no pagadas al momento de realizarse la venta o la transferencia de dominio. Recuerden que los permisos para arrendar o vender antes del tiempo establecido debe ser concebido por las entidades que otorgan el subsidio. ¿Cuáles son? ISBIMED y en algunos casos pues con vivienda. Y esos solo se conceden para casos muy específicos de fuerza mayor. Estos deben estar debidamente argumentados y soportados. Otra de las razones pues es para darle sostenibilidad a la copropiedad a la que pertenecemos. El dinero recaudado por concepto de cuota de administración será destinado en prom y en beneficio de nuestra copropiedad. Con este dinero vamos a poder realizar las debidas adecuaciones, reparaciones y mantenimiento. Recuerden que eso es un acto de corresponsabilidad con nuestros vecinos. Recuerda vecino que tú tienes la misma obligación que nosotros de pagar las cuotas de administración. No dejes de hacerlo. A continuación les voy a compartir un video donde damos cuenta de la importancia del pago oportuno de eso. Espero lo disfruten y sea de su provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pudieron evidenciar en el video anterior, es importante que el pago de las cuotas de administración sean causadas toda vez que con ellas vamos a suplir las necesidades que tenga la copropiedad y además los mantenimientos que esta requiera. Recuerda vecino que al momento de la entrega de tu vivienda, uno de los compromisos que adquiriste era el pago oportuno de las cuotas de administración. No dejemos de hacerlo y para los copropietarios que lo hacen superjuiciosos, pues entonces no nos desmotivemos para seguir haciéndolo. La segunda pregunta que les planteo como desarrollo de esta conferencia virtual es en qué se seguirá invirtiendo el pago de las cuotas de administración. Bueno, la cuota de administración seguirá cubriendo los gastos que requiere la sostenibilidad de la copropiedad. ¿Cuáles son estos? Muros, pasillos, escaleras, fachadas, terraza, entre otros. Y además las reparaciones, que son las que se dan luego del mantenimiento que por el uso común se debe hacer un cambio o un arreglo. También se pueden invertir en adecuaciones a nuestra torre, pues para que se vea hermosa como todos la queremos. El momento por el que estamos pasando vecino es una realidad que ninguno de nosotros desconoce y que por ende, pues yo sé que se han visto afectados económicamente. Ninguno de nosotros estaba preparado para la situación actual producto del virus denominado COVID-19. Pero recuerden que aún hay razones importantes para que no dejemos de pagar la cuota de administración, tal y como les he indicado anteriormente en el video y durante todo el desarrollo de este encuentro. Vecino, yo le propongo algo. En caso de no contar con la totalidad de la cuota de administración, podrías acercarte al administrador de tu copropiedad y manifestarle la situación, tratar de llegar a un acuerdo de pago con el fin de cumplir con tu compromiso. Los invito a todos a ver esta diapositiva, la cual nos muestra la importancia de establecer un presupuesto anual para planificar y saber qué cantidad de dinero se debe reunir con las cuotas de administración, pues para poder efectuar los mantenimientos y reparaciones que nuestra copropiedad requiera. Miren, en esta diapositiva que les estoy proyectando en este momento, en este presupuesto podemos visualizar algunos de los gastos que generalmente necesita hacerse en una copropiedad para garantizar su buen funcionamiento y sostenibilidad a través de los años. Como ustedes saben, en las copropiedades hay unos tanques de almacenamiento de agua potable, a los cuales mínimo se les debe hacer un mantenimiento cada seis meses. También tienen unos sistemas de bombeo de agua que recomiendan que se les realice un mantenimiento preventivo cada tres meses. Yo creo que a nosotros se nos olvida mucho eso y eso es supremamente necesario. Entonces hay ahí la importancia del buen recaudo de las cuotas de administración, precisamente para suplir esas necesidades. Por ejemplo, el mantenimiento de las cajas de aguas lluvias, el mantenimiento de impermeabilización de las terrazas y techos, la hidrofugada o impermeabilización de la fachada. Recuerden que esta se debe realizar cada cuatro a cinco años. Y esta impermeabilización es supremamente costosa. Entonces, ¿por qué no empezar a planificar desde ya para que cuando se llegue el momento, contemos con el fondo suficiente, pues para suplir esa necesidad que necesita nuestra copropiedad? El tema del seguro obligatorio de zonas comunes que deben tener todas las copropiedades. Esto es súper, súper importante y muchas veces lo pasamos por alto, creyendo que es un capricho y en realidad es supremamente importante. Adicionalmente, pues hay gastos en implementos de aseo y hay algunas de nuestras copropiedades que cuentan con un personal que realiza ese aseo, entonces también debemos contar con ese recurso. También hay gastos administrativos, entre muchos otros. Como pueden ver, es fundamental realizar una buena planeación de los gastos que tendrá la copropiedad durante el año y es igual de importante lograr el debido recaudo de las cuotas de administración, pues para poder cubrir todos esos gastos planificados y aquellos que se puedan presentar de manera imprevista. Yo les hago una pregunta, queridos vecinos, y si quieren ustedes me responden por el chat de las plataformas que tenemos un equipo súper bueno, pues como analizando todas las preguntas que ustedes están realizando o todas las respuestas, ¿qué va a pasar si no logramos un buen recaudo? ¿Qué va a pasar si hay un incendio dentro de la copropiedad y no tenemos los extintores recargados para poder controlar el fuego? ¿Cómo se pretende hacer un aseo si no se tienen insumos? Si no realizamos los mantenimientos a los tanques, ustedes se podrán imaginar cómo va a ser el agua que consumimos. ¿Qué va a pasar en las épocas de lluvia si no realizamos los mantenimientos necesarios y se nos filtra el agua, por ejemplo? Entonces miren que debemos suplir todas estas necesidades que tal vez las pasamos por alto y que son verdaderamente relevantes. Recuerden, vecinos, que eso no es un capricho de la administración, ni mucho menos de la asamblea. Esto es una obligación que se hace exigible a todos los copropietarios y que además es en pro de nuestra copropiedad, del lugar que habitamos, del lugar donde permanecemos la mayor parte del tiempo, donde dormimos. Entonces, ahí les dejo para que analicen. Si no se logran obtener, por ejemplo, los recursos necesarios y no realizamos estos mantenimientos, se podrían presentar algunos inconvenientes o consecuencias como filtraciones de agua y humedades, afectaciones en las estructuras y acabados, ampollas en las pinturas, desunión de las baldosas, por ejemplo, riesgos eléctricos que pueden ser causados por cortocircuitos en la iluminación o en los enchufes, o sea, qué peligroso es esto, proliferación de enfermedades, tal vez si no asignamos un comité de aseo, inundaciones, consumos elevados de servicios públicos causados por fugas, riesgos generados por fugas de gas, pilas. Esto es supremamente importante y nuevamente les indico, muchas veces no le damos la importancia que se merece. Bueno, y entre otras consecuencias. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que si hacemos una correcta planificación de los mantenimientos preventivos, pues entonces se van a reducir notablemente los gastos que se pueden ocasionar y los gastos que se ocasionan por las reparaciones o mantenimientos correctivos, que por lo general no se encuentran presupuestados y al ser imprevistos, pues no se cuentan con los recursos para realizarlos y se pueden llegar a situaciones de emergencia. Entonces, sí logran evidenciar la importancia de ese recaudo de las cosas de administración. Todos estos gastos que se generan para garantizar la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio conjunto, así como su mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia, pues deben salir de los dineros que se recaudan por cotas de administración. Entonces, por estos motivos, es fundamental el pago de las mismas para que podamos evitar al máximo pues que ocurran estos riesgos y podamos garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de nuestra copropiedad, que yo sé que todos los que estamos acá queremos eso. Bueno, la próxima pregunta que les quiero plantear es, ¿qué pasa si no sigo pagando las cotas de administración? Por este tiempo, esta pregunta ha sido bastante recurrente por los órganos de administración y dirección, pero se la voy a responder a todo el mundo. Entonces, si no se paga la cuota de administración, el administrador de tu copropiedad tendrá como opciones, primero, tratar de llegar a un acuerdo de pago pues con el copropietario moroso y en caso de persistir el incumplimiento, es decir, en caso de persistir en la morosidad, entonces, el administrador podrá iniciar un proceso de cumplimiento de la obligación a través de un abogado, quien se encargará pues de realizar inicialmente un cobro pregurídico. Entonces, se pregunta, ay, no, pero ¿qué es un cobro pregurídico? Listo. El abogado va a realizar unas llamadas telefónicas al copropietario moroso pues con el fin de llegar a un acuerdo de pago y de continuar con el incumplimiento pues el abogado que representa la copropiedad adelantará un cobro jurídico mediante una demanda. Una demanda es un proceso por medio del cual se busca el pago de las cuotas de administración que se deben y esto se realiza ante un juez civil municipal. Yo creo que nadie quiere verse inmerso en esa situación. Entonces, por eso la invitación que nosotros como instituto le hacemos es paguen las cuotas de administración o si de pronto no cuentas con los recursos para hacerlo acércate a tu administrador y coméntale tu situación que tal vez él te planteará unos acuerdos de pago o unos beneficios o algo. Por otro lado, pues la copropiedad pierde valor y por ende desmejora la calidad de vida de los habitantes. Eso en razón de no contar con el dinero suficiente para realizar todos los mantenimientos y reparaciones que la copropiedad necesita. Lo ideal es que ese patrimonio patrimonio entendido como el edificio se valorice al correcto de los años y eso se hace a través de qué? De la conservación y mejoras que se le realicen a ella. Una copropiedad que no realice los debidos mantenimientos adecuaciones y reparaciones necesarias demuestra deterioro desinterés despreocupación y esto va rompiendo con las con los códigos de convivencia. Es como una ausencia de ley de reglas de norma por lo general cuando vemos que nuestra copropiedad está sucia nos ponemos nos indisponemos manifestamos al administrador que qué está pasando con los dineros nos sentimos tristes entonces si una copropiedad demuestra signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie ahí es donde se genera el desorden. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez se empiezan a desobedecer las normas que mantienen el orden en la comunidad tanto el orden como la comunidad empiezan a deteriorarse en una velocidad sorprendente es como si las malas conductas se contagiaran es súper chato entonces los invito a que vean esta imagen que les estoy proyectando ¿cómo les gustaría ver a ustedes la copropiedad donde habitan? ¿linda? ¿limpia? ¿o deteriorada? ¿como olvidada? ¿como abandonada? ¿qué tal si le hacemos unos ajustes bien lindos? ¿si hacemos unas reparaciones? ¿si hacemos los mantenimientos que esta requiere? Por ejemplo las zonas comunes mantenerlas limpias tal vez para que nuestros chiquitos puedan divertirse o nosotros también irnos a leer un libro en las zonas comunes pero para eso necesitamos estar en un ambiente propicio en un ambiente limpio lindo tranquilo entonces si ven la necesidad yo los invito a que reflexionen ¿qué les gustaría? estar en una copropiedad linda limpia y que se le hagan los mantenimientos y reparaciones que se necesiten o en una copropiedad olvidada tal vez despreocupada no sé los invito a que reflexionen vecinos bueno también aquí les voy a proyectar un formato un formato de notificaciones amorosos este es el formato que le hará llegar el administrador a ese copropietario amoroso indicándole cuánto debe a la fecha cuánto debe desde cuándo debe entonces para que se vayan familiarizando acá les voy a compartir esa notificación recuerden que esos formatos que les voy a presentar este y el que sigue están en la caja de herramientas listo para que todos lo tengan en cuenta los administradores el órgano de administración y dirección más enfáticamente la siguiente diapositiva o la siguiente imagen que proyecto es el acuerdo de pago entonces donde tú como copropietario te obligas con el administrador de tu copropiedad al pago de las cuotas de administración que o aboya deudas recuerda vecino que eso es para la conservación del lugar que hoy habitas entonces sin pena si estamos pasando por una situación económica tal vez un poco difícil acerquémonos al administrador y le comentamos la situación y le decimos tratemos de llegar a un acuerdo cuánto adeudo al día de hoy cómo se lo podría pagar yo le voy a plantear esta idea y ya el administrador acepta o ahí hacen la negociación de vida listo bueno la cuarta pregunta es que les quiero plantear en el desarrollo de esta actividad es qué beneficio tiene para los copropietarios pues seguir pagando la cuota de administración el pago de las cuotas de administración trae consigo grandes beneficios ustedes no se alcanzan a imaginar el primero de ellos es evitar sanciones o inicios de procesos jurídicos y cobro de interés como se los indicaba anteriormente a quién le gustaría estar en medio de un proceso jurídico o que le estén cobrando todo el día no 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 es demasiado desgastante la otra el otro beneficio que les quiero contar es que permite tener tranquilidad porque se está cumpliendo con esta responsabilidad cuando ustedes pagan una deuda ustedes no se sienten como tranquilos como plenos ya salí de eso gracias a Dios gracias infinitas a Dios que tengo dinero para poder pagarlo entonces miren la satisfacción que uno tiene al momento de cumplir con esa responsabilidad la otra es que se fortalecen las relaciones con los demás vecinos entonces ah el vecino pagó la cuota de administración que bien nos la llevamos súper bien pues eso genera como un lazo más amigable entonces es súper chévere el próximo beneficio es que se permite la mejor valorización de la copropiedad como se los indicaba anteriormente qué lindo y qué rico es poder ver a nuestra copropiedad en condiciones óptimas como la queremos ver como yo sé que todos se la sueñan verla también se vivirá en un lugar tranquilo y limpio bueno entonces para este ejercicio y para responder mejor a esta pregunta voy a invitar a todos los participantes y por favor quiero que sean súper activos en el chat y me comenten y que hagan una comparación personal de su aspecto físico con el de la copropiedad entonces ¿a quién no le gustaría ver si agradable limpio y en buen aspecto personal? yo creo que a todos nos encanta vernos así entonces para lograr eso se debía hacer una buena inversión para sostener y eso requiere una inversión económica en la compra de productos para las mujeres necesitamos comprar accesorios necesitamos comprar ropa linda necesitamos comprar maquillaje una buena loción una buena cartera para los hombres unos buenos tenis una buena ropa una loción bien rica entonces si ven en la comparación así mismo ocurre con la copropiedad requiere el pago de unas cuotas de administración pues para su sostenimiento y embellecimiento listo la quinta y última pregunta que les quiero plantear y que tal vez por esta época es la más recurrente por nuestras copropiedades es se congelaron las cuotas de administración durante la declaratoria de emergencia generada por el COVID-19 vecinos no se congelaron les recuerdo que es importante seguir pagando el mismo dinero que se definió en la asamblea recuerden que las necesidades de la copropiedad no disminuyeron y los gastos siguen siendo los mismos es clara la situación por la que estamos pasando yo misma la entiendo y yo creo que el instituto en sí lo entiende y la escasez económica que hoy el mundo vive es por causa de esta contingencia por eso le recordamos querido vecino traté de llegar a un acuerdo de PAC con el administrador de su copropiedad exprésele su situación sin pena también les quiero hacer referencia a lo que indica el decreto 579 del 15 de abril del 2020 donde establece que el dinero correspondiente a las cuotas de administración se cancelarán conforme al valor establecido en la asamblea este decreto únicamente hace referencia que durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de este mismo año el pago de las cuotas de administración podrá realizarse en cualquier día del mes me explico ustedes tenían compromiso de pagar la cuota de administración o el valor correspondiente a la cuota de administración durante los 5 primeros días del mes entonces ¿qué dice este decreto? tranquila no lo pague durante los 5 primeros días del mes páguelo cuando usted pueda pero pague entonces eso no cobrará intereses demora o penalidades por lo tanto pues sea exigible las mismas entonces en ningún momento el gobierno nacional manifestó congelar el dinero correspondiente a las cuotas de administración es decir que estas se seguirán cobrando durante el tiempo de la declaración de emergencia lo único que se dejó de cobrar es el interés de mora sobre la cuota de administración desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del presente año ese es el único decreto vigente al momento listo nosotros entendemos que todos estamos pasando por situaciones económicas muy complicadas pero es importante seguir realizando el pago oportuno de las cuotas de administración y ponerse al día recuerda vecino que esto es en pro y en beneficio de nuestra copropiedad y más que eso pues del lugar que hoy habitamos listo invito a todos los participantes a todas las personas que se conectaron en este maravilloso encuentro que lo hicimos para ustedes y por ustedes a pensar si realmente nos importa nuestra copropiedad a pensar si se paga la cuota de administración es sinónimo de gratitud y responsabilidad con el espacio que habitamos es bueno que reflexionen eso querido décimo bueno a continuación voy a hacer unas recomendaciones tanto al órgano de administración como a los copropietarios mira si eres copropietario y estás al día en el pago de las cuotas de administración te invitamos a continuar con tu gran compromiso y buen hábito te felicito de verdad vecino te felicito si eres copropietario y no estás al día pues entonces recuerda la importancia de tu aporte oportuno acércate al administrador para que lleguen a un acuerdo de pago si eres administrador da buen ejemplo cumpliendo con tus obligaciones manteniendo la documentación al día teniendo una buena actitud y comunicación con los propietarios y de residentes de la copropiedad esto es supremamente importante recuerda administrador que tú eres el ejemplo vivo de la copropiedad entonces debemos manejar un buen lenguaje con nuestros copropietarios si eres administrador pues comunícate con los propietarios que se encuentran en Mora pues para que juntos busquen soluciones y piensen en formas alternativas de pago y si eres administrador no olvides realizar una destinación óptima de los recursos listo bueno espero de todo corazón esta información que les acabo de suministrar les haya servido aprovechen esta información que les acabo de dar recuerden que esto es en pro del lugar donde habitan recuerden que esto no es un capricho recuerden que al momento de recibir nuestra vivienda adquirimos ese compromiso entonces no dejes de hacer a continuación voy a dar un espacio para resolver todas las inquietudes que tengan entonces vayan al chat de la plataforma hagan sus preguntas que yo con muchísimo gusto se las responderé ¿qué pasa? si no alcanzo a responder algunas preguntas puede solicitar una asesoría de manera virtual con el equipo de acompañamiento social a copropiedades que nosotros con muchísimo gusto y con muchísimo amor les vamos a responder esas preguntas que tal vez hoy por temas de tiempo no alcancemos a responder mi compañero Edison es el encargado de realizarme las preguntas y yo con mucho gusto los voy a responder entonces Eddie tienes la palabra para realizarme las preguntas a que haya lugar ¿listo? muchas gracias Lina ahora vemos aquí algunas preguntas que nos generan desde el chat una de ellas es ¿qué pasa con el pago de las cuotas de administración en tiempos de cuarentena? bueno recuerden que las cuotas de administración no se congelaron se deben seguir causando es decir se deben seguir pagando según el decreto 579 del 15 de abril del 2020 como se los indicaba anteriormente las cuotas se deben seguir pagando lo único que se estableció es que se amplía el plazo para pagar estas entre el 15 de abril y el 30 de junio adicional que no se cobrarán intereses de mora ni tampoco penalidades muchas gracias Eddie ¿tienes más preguntas para realizarme? perfecto sí tenemos una segunda pregunta que dice así ¿para qué se pagan las cuotas las cuotas de administración y en qué se invierten? bueno se pagan pues porque es una obligación establecida en la ley 675 del 2001 y se destinan pues para atender las expensas comunes necesarias es decir para el mantenimiento reparación reposición reconstrucción y vigilancia requeridos para la existencia seguridad y conservación de los bienes comunes pues del edificio o del conjunto al que pertenecemos bueno aquí tenemos otra pregunta y dice así ¿quién debe pagar las cuotas de administración cuando el inmueble está arrendado? bueno muy buena pregunta inicialmente quien tiene la responsabilidad del pago de las cuotas de administración es el propietario si el propietario no lo realiza entonces lo debe realizar el arrendatario y luego posterior a eso podrá cobrárselo al propietario teniendo en cuenta lo que se estableció en el contrato así sea de manera escrita o verbal listo siguiente pregunta ¿qué se puede hacer para que los copropietarios adquieran compromiso con este tema? pues bueno se les debe concientizar de que más que una obligación es importante ante el pago de dichas cuotas pues ya que el recaudo de estos dineros son para invertir en tu copropiedad y eso pues los beneficia a todos además se les debe explicar que todos pueden pedir una rendición de cuentas al administrador de tal manera que la administración sea lo más transparente posible que eso es lo que buscamos todos como copropietarios tenemos otra pregunta ¿cómo darle a entender a los copropietarios que la cuota de administración no se paga para el administrador sino para el mantenimiento de las copropiedades? bueno buena pregunta la responsabilidad sobre el dinero recaudado pues es a cargo del consejo de administración del conjunto residencial el consejo ordena los gastos que se van a realizar y lo que hace el administrador es ejecutar entonces el administrador es el encargado de manejar el dinero pero lo debe hacer bajo la vigilancia y supervisión del consejo de administración y siempre siempre tendrá que rendir cuentas todo gasto pues se debe realizar siempre y cuando esté programado dentro del presupuesto aunque pueden existir eventualidades que deben ser atendidas dentro del rubro de imprevistos que se debe establecer también en el presupuesto hay que tener en cuenta que en caso de una mala utilización del dinero recaudado o una apropiación indebida por parte del administrador o miembro del consejo estos podrían ser juzgados por el sistema judicial y deberán responder continuamos con las preguntas consecuencias del no pago de las cuotas de administración muy súper el administrador pues le debe indicar al deudor cuánto a deuda es decir cuánto debe y el plazo que tiene para pagar y de no hacerlo pues las consecuencias serían publicación de la lista de infractores pues la cual se debe colocar en lugares de amplia circulación ¿a quién le gustaría a él? yo creo que a nadie adicional pues como se los indicaba en la presentación o durante el desarrollo de este encuentro podrá iniciar un cobro prejurídico y posterior a él un cobro jurídico ok tenemos otra pregunta si no se llevó a cabo la asamblea las cuotas de administración siguen igual al periodo anterior sí efectivamente sí si no se pudo realizar la asamblea ordinaria antes de iniciar esta contingencia se debe esperar hasta que el gobierno pues autorice las asambleas presenciales en este momento solamente está permitido realizar las asambleas de manera virtual lo cual no es aconsejable por la complejidad que se puede presentar además limita un poco la socialización entonces esto tendrá problemas pues como inmanejables el artículo octavo de la ley 675 del 2001 establece que las asambleas de propiedad horizontal las reuniones ordinarias podrán efectuarse en forma virtual durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto perdón corrijo ese artículo pertenece al decreto 579 del 15 de abril del 2000 del del 2020 perdón entonces establece que se podrá efectuar en forma virtual durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto es decir entre el 15 de abril del 2020 y el 30 de junio del 2020 de manera presencial se podrá efectuar a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaración de emergencia un paréntesis ahí tratan de confundirse entre cuarentena y declaración de emergencia la cuarentena es una cosa el aislamiento obligatoria es una cosa y otra cosa es la declaratoria de emergencia entonces una vez el presidente salga en su discurso y diga se finaliza la declaración de emergencia económica social y ecológica tenemos un mes calendario a partir de ahí para realizar la asamblea listo igualmente el parágrafo primero de ese mismo artículo del decreto 579 del 15 de abril del 2020 establece que si no fuera convocada la asamblea esta se reunirá en forma ordinaria pues por derecho propio el día hábil siguiente al mes calendario de que trata el numeral segundo del inciso anterior y deben indicar el lugar y la fecha listo no puede ir en contravía que pena no puede ir en contravía al reglamento de propiedad horizontal gracias Lina tenemos otra pregunta quien establece el costo a pagar en las cuotas de administración ah bueno según el decreto según el artículo 38 de la ley 675 del 2001 le corresponde a la asamblea general de propietarios por ser el órgano de dirección de la copropiedad y dentro de sus funciones está precisamente la de aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las despensas ordinarias o extraordinarias así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso tenemos otra pregunta si soy desplazado debo pagar las cuotas de administración claro que sí la ley 675 del 2001 no tiene ninguna excepción por lo tanto se debe pagar la cuota de administración sin importar la condición de la persona obligada a cumplir con esta obligación todas las personas que en Colombia viven en propiedad horizontal deben pagar la cuota de administración eso se hace exigible a todos los copropietarios solo por el hecho de vivir en propiedad horizontal si no tengo ingresos debo de pagar la verdad sí no hay excepción alguna según la ley 675 del 2001 todos los copropietarios de bienes privados que se encuentran sometidos a régimen de propiedad horizontal pues tienen la obligación de pagar el dinero correspondiente a las cuotas de administración tengo otra pregunta los propietarios que están al orden del día con administración siempre reclaman que porque no pasa nada con los morosos como se los indiqué durante el desarrollo del encuentro durante el desarrollo de la conferencia es importante que el órgano de administración y dirección tome acción frente a eso como se los indiqué anteriormente pueden acercarse al propietario o al copropietario moroso tratar de llegar a un acuerdo y se incumple con ese acuerdo pues entonces tendrá que iniciar un cobro prejurídico y jurídico y posteriormente jurídico esas son todas las preguntas muchas gracias Lina por dar respuesta bueno gracias a ti agradecemos a todos por su participación en este espacio tan importante para nosotros esperamos haber resuelto todas sus inquietudes recuerden que si no fueron resueltas pueden comunicarse con el equipo de acompañamiento social a copropiedades para brindarle una asesoría virtual y poder responder todas sus inquietudes listo muchas gracias y feliz noche para todos que buena participación de igual manera quiero darles las gracias a Lina por compartirnos este maravilloso espacio y gracias también a los invitados por acompañarnos el día de hoy de igual manera los invito a diligenciar el formulario de evaluación que aparece en el chat de esta plataforma virtual muchas gracias muchas gracias a todos feliz noche